Buenos días a todos y bienvenidos a este acto de inauguración del Foro de Vehículos Históricos. Y en especial quiero dar la bienvenida al hijo de Ángel Nieto, a los amigos de Ángel Nieto. Mi agradecimiento a los patrocinadores de este foro, Renault, Ibeco, Nissan, Michelin, Resolen Autogás, los Laboratorios de Desarrollo de Automovilidad, el Museo de la Automoción de Salamanca, y PIH, así como empresas de la logística del transporte como Desguaces Velázquez, Peima, Grupo Mat, Abril 2001 y RACI. También quiero dar las gracias a los numerosos colaboradores pertenecientes a otras compañías, a los clubes y asociaciones y en general a los amantes de los vehículos históricos que con su apoyo han hecho posible poder disfrutar de este evento. Por supuesto, también quiero agradecer expresamente a todos los ponentes que con su generosidad y esfuerzo nos van a ilustrar hoy con sus exposiciones y también mañana en las distintas conferencias y mesas redondas previstas. Por sexto año consecutivo, la Junta de Castilla y León sigue apostando por la realización de unas jornadas dedicadas a los vehículos históricos, que es un segmento de actividad que está ligada a la industria de la automoción, que, como todos ustedes saben, tiene una gran importancia en nuestra comunidad autónoma. Los vehículos históricos son aquellos que reúnen ciertos requisitos de antigüedad y singularidad y constituyen un objeto de culto para muchos de los aficionados al automóvil, a la vez que también generan una actividad económica que es digna de considerar y de promocionar. Saben que para ser vehículo histórico tiene que cumplir unas condiciones y unos requisitos que establece un real decreto del año 95, en 1247. En torno, además, a este vehículo histórico existe una importante actividad económica que se centra en la compra-venta de vehículos, en su restauración, que se lleva a cabo por profesionales que, por su cualificación y especialización de sus trabajos, podemos decir que son auténticos artistas. Entre ellos se encuentran los chapistas, los pintores, tapiceros, guarnicioneros, torneros y muchos otros, que en la mayoría de los casos realizan un trabajo que es artesanal y también un trabajo de oficios, que de otra forma iba a acabar perdiéndose en Castilla y León y en España. Otra actividad importante que está asociada es el suministro de recambios, porque ya no hay, ya no se fabrican los recambios en serie, fíjense, de un 600. Entonces, aquí existe otra industria auxiliar que proporciona reproducciones de las piezas que originariamente llevaban estos vehículos y que son necesarios para su restauración y su mantenimiento. Pero, aparte de esta actividad económica, que está directamente ligada a lo que es la compraventa, a la reparación del vehículo histórico, también hay una actividad económica muy importante, de tipo turístico y cultural, que también está ligada al vehículo histórico. Hay museos de vehículos históricos, hay clubes de aficionados y hay otro tipo de asociaciones en torno al vehículo histórico que se reúnen habitualmente o muchas veces en concentraciones, ferias especializadas y otros foros, y que también contribuyen a dinamizar la economía de nuestra comunidad autónoma. La demanda en este sector está basada fundamentalmente en el coleccionismo, también en la asistencia a eventos y, lo que es muy importante, en la nostalgia. ¿Quién no ha llegado a un punto de su vida en el que tiene cierta estabilidad económica, porque cuestan dinero estos vehículos, y que no escatiman esfuerzos en adquirir aquel ejemplar que usaron, depende de la edad, uno fue su primer coche, para otros fue el coche de sus padres, o para otros, bueno, pues aquel coche que le encantaría tenerlo en su colección. Y es verdad que es un sector donde se invierte mucho, mucho dinero, porque el que colecciona este tipo de vehículos o los tiene, los tiene además, ahí hemos tenido una muestra, en un perfecto estado de conservación, y además son coches que registran una accidentalidad muy inferior al resto de los vehículos. El año pasado se catalogaron 300 nuevos vehículos históricos. Y hay muchos propietarios que tienen no solo un vehículo, hay veces que tienen dos vehículos o incluso más. Hasta tenemos un total ahora mismo de 2.000 vehículos históricos catalogados en Castilla y León. Pues como todos estos datos que les he ido diciendo, los vehículos históricos y su actividad, la actividad que lo rodea, sin contar la cultural y turística, estimamos que puede generar en torno a 3,5 millones de euros al año. Y esto yo creo que es una cifra que no es nada despreciable. Con la celebración de estas jornadas, lo que queremos es impulsar este tipo de actividades empresariales, favoreciendo que haya jóvenes, que haya empresas, que sigan ocupándose del vehículo histórico, por este impacto que tiene nuestra economía y por el gran valor añadido, porque muchas veces son gente que está también en nuestros pueblos y por tanto contribuyen a asentar esa población en el territorio. Y es muy importante que estos vehículos estén en condiciones óptimas, que pasen la ITV y la tarea de todos estos profesionales del motor, desde luego, es fundamental. Este año tenemos un programa de actos que seguramente les resultará interesante y atractivo, eso espero, en el que van a participar profesionales de la reparación, venta y restauración de vehículos y aficionados en general. Y, por supuesto, a todos les agradecemos su asistencia a esta jornada. En esta sexta edición se titula Historia sobre dos y cuatro ruedas. El programa incluye una primera jornada de conferencias y unas mesas redondas con participación de expertos y en este año, como ya han visto al entrar a este salón de actos, se cumple el 60 aniversario del lanzamiento del SEA 600 y ahí han visto una gran variedad de todos los modelos que han existido de este vehículo, que ha sido un gran mito en toda España para el despegue de la motorización en España. Y es que con este coche, con el 600, muchos aprendieron a conducir. Su aparición constituyó un auténtico fenómeno social y proporcionó un medio autónomo de desplazamiento por toda la geografía nacional, en unas ocasiones era por motivos de trabajo o, sobre todo, para desplazarse en vacaciones, para ir al campo. Y la verdad es que todavía son muchos los que por primera vez vieron el mar con un SEA 600. De ahí que no teníamos menos gusta haber dedicado este foro a este utilitario. El próximo jueves, día 30, habrá 200, se va a convocar a 200 estudiantes de diferentes centros de formación profesional que van a asistir a unos talleres de demostraciones prácticas en trabajos de restauración, de chapa y pintura, restauración mecánica y la utilización de nuevas técnicas y materiales en la restauración de vehículos. Es que es muy importante el relevo generacional. Tiene que haber jóvenes que sientan el gusanillo de dedicarse a la restauración de este tipo de vehículos. Porque, si no, van a ser algo que se pierda. Por eso es muy importante la realización de estos talleres de la mano de los grandes profesionales de la restauración. Y, además, bueno, ya han visto la exposición que va a estar hasta el día 15 de diciembre de una amplia gama del SEA 600. Y me gustaría que agradecer a la generosidad de sus propietarios que compartan con nosotros estas joyas que con tanto cariño y esmero cuidan y conservan para que hoy podamos disfrutar todos de su vista y agradecerles, por supuesto, la desinteresada colaboración. Pero, señoras y señores, siempre, desde que hemos celebrado este foro, hemos rendido un homenaje a algunas personas que, de un u otro modo, con su esfuerzo y su emprendimiento fueron decisivas en el desarrollo de la industria de la automoción. Y en este año queremos recordar al Zamorano y doce más un veces campeón mundial, como a él le gustaba decir, Ángel Nieto, cuyo reciente y a la vez inesperado fallecimiento ha supuesto un auténtico mazazo al motociclismo español. Junto a su mérito deportivo, su participación en el mundo de la competición permitió poner a prueba nuevas soluciones técnicas que, sin duda, influyeron decisivamente en el desarrollo de la industria del motociclismo español. Además, quiero recordar que Ángel Nieto fue premio Castilla y León del deporte en el año 2005. Este Zamorano de Pro que tan lejos llevó a nuestra comunidad, a Zamora, a Castilla y León y a España por cualquier rincón del mundo y que ha creado una gran escuela. Aquí tenemos a sus hijos porque, además del que hoy nos acompaña, que es Pablo, pues también alguno más de sus hijos ha seguido esa senda del motociclismo. Y, evidentemente, le quiero agradecer hoy su presencia aquí a su hijo Pablo, que nos acompaña, y el que en unos segundos le daremos la placa conmemorativa en homenaje a su padre. Va a haber una conferencia homenaje de Tomás Díaz Valdés, que es autor del libro, que además creo que compañero y buen amigo de toda la vida de Ángel Nieto. El libro se titula Ángel Nieto, las curvas de la vida y nos va a transportar a la historia de Ángel desde sus inicios y eso nos va a ayudar a mantener vivo su recuerdo, aunque, como le comentaba a su hijo, su recuerdo lo tenemos todos presente y, bueno, y es difícil no tenerlo porque hoy en día esté continuo ver a su padre, que está aquí, donde esté con nosotros. Estoy seguro que en este sentido homenaje está hoy aquí con nosotros. Así que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a toda la contribución que ha hecho Ángel Nieto por el mundo del motociclismo, por el mundo del motor en general y todas sus aportaciones que ha hecho a lo largo de su vida. Y nada más, finalizar con la entrega de esta placa conmemorativa y decirles a todos que muchas gracias por su paciencia y por su atención. ¡Gracias!